bueno muchachos pues vamos a despedirnos con esta canción de esta canción dedicada para todos los tóxicos y para todas las tóxicas esta canción si tú eres tóxico tú eres tóxica ahí búscala en google y ahí hay un chingo de test para ver si eres de esos que no manches ya están cabrones muchachos si es así próximamente para un centro de rehabilitación para todos los piches celosos y todas las celosas esta canción y no sólo para ellos sino para las parejas que quedaron todas traumadas esta canción se llama los celotes no tienen maíz y dice un dos tres y parece que fue ayer cuando dejamos de ser los mejores cuates para ya ser novios la pura buena onda nunca había tos por nada sólo felicidad pero ya no hoy sólo desconfías de mi amor y yo que tanto te amo con locura y compasión tú sólo haces perriche hasta me pones tiempo si me descuido me revisas los mensajes el teléfono la compu mi correo y tu mente te cocha frosa se empieza a alucinar me pones tu carota y ya no me hablas más como es que vuelves pensar que te voy a engañar y hay más de que te quiero me haces marca personal y cuando ves la vida de verdad si me quieres encontrar quitarme unos tacos una chelas o un helado pero no los celotes ya no Los celotes ya no Lucelote lleno, Lucelote lleno, Lucelote lleno Y a veces creo que la regamos en dejar de ser amigos Y antes todo estaba chido Y hoy que son los novios Siempre estás mal pensando No hay de que no hagas teatros Te pones ya bien mal Y es que ya no Hoy solo desconfías de mi amor Y yo que tanto te amo con locura y con pasión Tú solo haces me nichas y me pones bien con Si me descuido me revisas los mensajes El teléfono, la compu, mi correo y tu mente con la frosa Se empieza a alucinar Me pones tu carota y ya no me hablas más ¿Cómo es que puedes pensar que te voy a engañar? Si además de que te quiero me haces marca personal Y cuando ves la galerera Ya me quieres encontrar Pues invítame unos tacos Con anchelas o un helado Pero no, los elotes ya no 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 Coruco Coruco Súpale Yeah Se miren amigos, nosotros vimos los mentados corucos Una de sacos siempre estamos todos ustedes Pásenla chido muchachos, cuídense mucho Ya nos estamos viendo, ya nos estamos viendo Ahí se acuerdan de nosotros, cachalese chido Pásenla chido, feliz navidad y este... Feliz día de la bandera, cámara, cachalese chido Ahí nos vemos, fin con los mentados corucos Happy birthday to you Paredes impregnadas de amor y nostalgia Después de misión ríen, se volan de él Trago a trago, tierra me sigue levantando Su vida es un cuento de penas y sufrimiento Y no se loco está, su mente no puede amar Y su burro marchito ya no se moverá jamás